¿Qué es la Provincia de Buenos Aires? Implica que el sueldo de los judiciales guarde cierta proporción de liquidad con los sueldos de los jueces de la Suprema Corte. Y esto es lo que ha desatado el conflicto. Un conflicto que, como decíamos, ya lleva un mes y medio y pretende ser resuelto de un modo que yo creo que es absolutamente inconducente. Hace pocos días una jueza correccional ha emitido un pronunciamiento donde pretende obligar a sus colegas, a todos los magistrados, a atender la mesa de entrada, a garantizar la prestación del servicio. ¿Cómo ha ocurrido esto? Bueno, es un pronunciamiento inédito realmente y absolutamente inconducente. Ningún magistrado puede ordenar a otro una determinada conducta. Pero bueno, es una jueza correccional. ¿Por qué fue un conflicto de esta naturaleza a una jueza correccional? Bueno, también es todo un problema que existe dentro de la justicia. Lo cierto es que los jueces penales y correccionales están acostumbrados a dar respuestas punitivas. Y sabemos que las respuestas punitivas frente a los conflictos sociales tienden a agravar el conflicto más que a solucionarlos. Pero el agravante, el colorario de toda esta situación es que el propio presidente de la Suprema Corte ha avalado estas medidas policíacas, incorporando inspectores a los juzgados para obligar a los jueces, a los secretarios y a los empleados a que cumplan sus funciones, haciendo descuentos en los salarios de los trabajadores por los días de paro, colocando policías en la puerta de los juzgados, en fin. Toda una serie de medidas que yo creo no van a aportar ninguna solución a este conflicto, que solamente puede resolverse por la vía del diálogo, por la vía de acuerdo. A veces los desentendimientos de los distintos sectores se producen por la imposibilidad de situarse en la posición de todas las partes. Los trabajadores judiciales tienen derecho a una remuneración justa, los abogados tienen derecho a trabajar y las personas tienen derecho a acceder a la justicia. Pero ¿cómo resolvemos este conflicto? A los palos. Yo creo que esta no es la manera, esta no es la solución y creo que la Corte debe modificar su actitud tratando de conciliar todos estos derechos, todos estos aspectos, sentando a las partes a negociar para lograr soluciones duraderas.